Lo que faltaba. Están criticando la reforma tributaria algunos ministerios. Esto sí es sorprendente. Con toda razón. ¿Qué sabes sobre el particular? Pues sí, pero... Con toda razón. Con toda razón. Pero hágame el favor. El gobierno criticando un proyecto del gobierno. El gobierno criticándose a sí mismo. Algunos de los ministerios han expresado reparos al ministro Ocampo porque, claro, tiene una preocupación y es que se eliminan tarifas especiales y se limitan las deducciones. Eso puede ir en contra de algunos ministerios que tienen, obviamente, sectores de la economía que manejan ellos. El tema de las comunicaciones, el tema de los hidrocarburos. Estoy hablando de TIC y estoy hablando del Ministerio de Minas que se ven, de alguna manera, afectados por cuenta de la misma reforma tributaria. Se sabe que se ha venido revisando el texto y ajustando la ponencia. Precisamente para que esos golpes no sean tan duros contra los mismos ministerios. Porque, pues, no saben cómo responderle a la gente que tiene que ver con su cartera. El caso, doctor Fernando, es que la modificación por ahora, dicen, se está enfocando principalmente en impuestos como el de patrimonio, impuestos ambientales y saludables, que llaman ellos. Y hay una nueva lista de alimentos ultraprocesados que van a ser grabados. Aún no la conocemos. Esperamos que lunes o martes tengamos el documento en la mano para poder ver qué otros alimentos van a quedar grabados. Insisten desde el petrismo que estos impuestos saludables tienen que alegrar a todos los colombianos porque, según ellos, no todo mundo come salchichón, no todo mundo come mortadela, ni come salchichas. Y las salchichas que comemos son salchichas colombianas o salchichas alemanas. Vaya uno a saber, ¿no es cierto? Ah, caramba. Entonces, ah, pero claro, ah, pero claro. Y el yogur. Y los quesos. No, no. Y los quesos, claro. Entonces, vaya, mire, pues, si el queso es nacional o si el queso es importado. Vaya, mire. Entonces, aportar la atención a las críticas del Ministerio de Comercio, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Cultura y de las TICS, los ministerios que están diciendo estos beneficios que se pretenden retirar de ciertos sectores empresariales van a generar inseguridad para el sector. Creo que van entrando en razón. Una cosa fue el anuncio y otra cosa lo que realmente van a poder hacer. Gracias.